Estamos a la expectativa de esto que yo les comentaba. La novedad es que va a llegar Pfizer, que probablemente esta vacuna sea para esta población. El lunes tenemos reunión de ministros, de COFESA, y ahí uno de los temas va a ser esto. Y recordar siempre que las decisiones, hay una Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es una comisión conformada por expertos nacionales a nivel vacunación, que son los que asesoran al Ministerio de Salud de la Nación y a su vez indirectamente a nosotros. Entonces, creemos que ya el martes vamos a tener novedades de cómo va a ser el plan, a quiénes primero, a quiénes después, pero lo que nos adelantaron era que en septiembre, como decía el doctor, llega esta vacuna, llega una primera parte que va a ser repartida, distribuida federalmente como siempre en porcentaje según población INDEC. Y ahí seguramente vamos a ver y compartir entre todos los ministros los protocolos sugeridos para decidir de qué manera. Pero esa es como, viste, una esperanza más, ¿no? Como que paso a paso vamos dando respuesta todos juntos a todas las etapas de la vida para poder transitar y salir de esta pandemia. Iniciando con las aperturas a nivel provincial, por ejemplo, se informó ya la apertura de boliche con carnet vacunatorio. ¿Se va a empezar a exigir el carnet vacunatorio en los diferentes ámbitos, como por ejemplo para los empleados de la administración pública, es un tema que se esté evaluando? Sí, nosotros hemos asesorado, como hacemos siempre, desde una manera sanitaria a los ministerios que toman las decisiones de habilitación en lo que es este COE provincial, el tener el carnet verde o de vacunación es interesante porque permite a aquellos que ya tienen su esquema, por lo menos una dosis o eventualmente dos, poder realizar alguna actividad que se sabe que es de mayor riesgo. Recordar que siempre tenemos que tener los protocolos, los cuidados, la ventilación, porque sabemos que la vacuna nos protege de la gravedad, pero no de podernos contagiar y contagiar a otros. Entonces, en esto nosotros somos, en las recomendaciones, es seguir siendo cautos, este mes es clave para seguir vacunando, vacunando, y también clave para seguir cuidándonos y retrasar lo más posible el ingreso de la Delta. En ese sentido, en relación a la Delta, ¿cuáles son las expectativas que se tienen a nivel sanitario? ¿Qué se espera teniendo en cuenta que Catamarca bajó los casos? Claro, un poco es esto, nosotros ahora estamos con un descenso franco de casos, seguimos descendiendo, en un momento eran 25% por semana, y debemos estar en un promedio similar esta última semana, esto es muy bueno. Por eso es muy importante seguir manteniendo los protocolos, porque esto nos permite poder seguir sosteniendo esta bajada de casos, convivir con el COVID y poder seguir realizando actividades que son tan importantes para toda la población, no solo en lo económico, sino también en lo que nos impacta a todos, que tiene que ver con nuestra salud mental, esto de poder empezar a realizar la escuela, las actividades habituales. Gracias por ver el video.